Fuiste de mi cama y dejaste tu aroma Tu piel y mi boca hablan en el mismo idioma No le pongas punto y final, mejor ponle coma Que si te vas mi corazón no me perdona Te fuiste de mi cama y dejaste tu aroma Tu piel y mi boca hablan en el mismo idioma No le pongas punto y final, mejor ponle coma Que si te vas mi corazón Pero no me acuerdo, no me acuerdo No quito ahí, ahora no llores No quito ahí, no llores Fuiste de mi cama y dejaste tu aroma Tu piel y mi boca hablan en el mismo idioma No le pongas punto y final, mejor ponle coma Que si te vas mi corazón no me perdona Te fuiste de mi cama y dejaste tu aroma Tu piel y mi boca hablan en el mismo idioma No le pongas punto y final, mejor ponle coma Que si te vas mi corazón no me perdona Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Me estás volviendo poco, poco a poco Muy lentamente mi amor Y tú no te das cuenta que no Que necesito entrar en tu corazón Me estás volviendo Baby, eres la única 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 Siempre tomando señales de mi apartamento Y saca hasta la guitarra pa' hacerte un concierto Quiero mudar mi casa de mi apartamento Me manda un emoji de diabla Llega a cualquier lugar pa' que le hagas jugar Solo quiere de mí Diga lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Comer a mí me llama y me dice Que a mí me quiere ver Mi bebecita diabla Yo me la voy a comer Y yo lo que tengo pa' darte Pan, 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 pan y ding And I don't talk shit about you And I never told anyone anything I'm trying to roll I'm trying to ride I'm trying to fly I'm trying to glide Y no, no puedo Estar sin ti No puedo Inolvidable el que chamangos del sangu Tú remediándote como un laú Y hablo, bebé, que clase de cu Me quedo ahí pegado como you No la mamada No sé o balanço rápido porque tu fui permeado No vermente de finge que ficara pro tu lado Mamá de la mamada Acho que entendi errado Você ni supo, tá querendo ser mamado Ay, mami Quiero querer esas a mí Que nada sea igual Porque contigo Quiero tomar Y que conmigo Sáquenlo Solo contigo quiero bailar Me tienes loco, me tienes mal Este amor es como una peli Toma no y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia DJ póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Pero a mí me llama y me dice que a mí me quiere ver Mi bebecita diabla yo me la voy a comer Y yo lo que tengo pa' darte Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Baby Dame tu mañana Yo pongo la cara Pa' que la luna te buque Comemos callao' Yo me lo llevo de aquí pa' otro lado Cuando termina me pide otro round Hasta abajo con demo pesa Tony Black y ella con el tinto No tire más la que ese mi totito Rolly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Que me llame el alfón Buscándome que tensión Por este amor que tenemos Ven dame un beso y brindemos Tengo la maleta salgo pa' Santiago Pa' Santiago de Cuba yo me voy Con mis chacones, mis faldas de lunares Aprende la salsa, su calle yo me doy Vi, te amo, te extraño Y no puedo seguir así Tu recuerdo me hace daño Baby, tú me tienes enfermo de la mente Yo no puedo estar sin ti Si tú quieres voy por ti Quieres toqueteo, sateo, goteo, perreo Quieres toqueteo, sateo, goteo, perreo En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella es mi territorio invade Aunque no sé Cuando yo volveré A esa playita y el sol Donde me da el calor Donde me haces Es algo sencillo Echando al amarillo Estilo castizo Fumando un pitillo Tranquilísimo Tranquilísimo No dormir Desde cuando estarás en el bar Ir en marcha por las calles Yo aquí sigo borracho Ahora estoy bien Me llega la calma si toco su pie Los besos que tira quitan el estrés Ahora estoy bien Tengo la calma si toco su pie Mira lo que tú no sirve Es el caso de yo Solamente pa' reírte Tengo conmigo y tú Así que lo venga a ver Que me quedo Que me diga vida amiga Si te espero Que los años pasarán Y yo me muero Sin bebernos un chupito Si tú no tienes prisa Yo por ti Levanto la torre de mis años Te vas temprano La pista se enciende Cuando tú le bailas De ti estoy pendiente Como saca Te he dado besada Me han dado que llegaron Los nenes Partiendo los panas Con una morenita Pero no es dominicana Me acuerdo que Tu boca era rosada Como rosé Esa noche no fue fácil Por ti José Bebé Cuarto Y sin pensarlo Ya nos volvimos locos Ya nos descontrolamos Esto está tan caliente Quítate Que no te pido nada más Esta noche Sé que no lo olvidaré Te he dado una lección Count your blessings Sweep to the rising sun Run, run, run Hasta la mañana Caigo en tu llama Ma, 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 ma Llame tu fuego Que no puedo Pero que traigan alcohol Esta noche la luna es lunera Tiene más brillo que el sol Tú y yo Súbele el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conojo su intención Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Pero en mi cama, baby, de violencia juega For show, for show Yeah Baby, you should know, should know, should know, should know You man Don't wait up Don't wait up Oh, 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 oh 15 toes in your mouth, send news to your phone while you workin' Boy, you gotta see this shit in person, believe me We can't just keep talkin' about it We think too Te quiero Y que lo sepa el mundo entero Y es que en tus labios yo me muero Y es que tú eres esa estrella que siempre ilumina mi... Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo manchoteo Tan loco, tan loco Si que te tengo loquito lo noto Tan loco, tan loco Es que siempre te... Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se... Una cuba libre Yo quiero ver una cuba libre, sé Quítame esta bellaquera De buscar lo que tú tienes en otras No, eso no era Y cuando hicimos ay Luego le dije goodbye Oye baby, tengo fila por detrás Que bailemos Que lo peor que puede pasar Es que nos gustemos Ya no creen en el amor Porque a un cabrón le falló Sale a las discotecas Bebe, fuma hierba Pero no le hables de amor Oh, I'm a wreck Without you here Yeah, I'm a wreck Since you've been Tengo una moña que es azul Tengo una moña que violé Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se mu... Tengo botella y me trae mare Ay, si te gusta el reggaetón, abajo Con un beat bien cabrón, abajo Un ratito más quédate si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vas Y aquí lloraré Y vas a llorar más Y volver a caer Tan bonita y tan insegura Si tú superas que ninguna están a tu altura Voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Muchachita Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Y me cerrito el coñazo Don't play I get the comms, period Colored in the ice, a beer, yeah I'm at the top of the pyramid Bitch, I'm strong, I'm serious We're gonna play La calleta que pela Siempre andamos en el oceo Las máquinas de museo Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasar de bronce Voy a ser mafiosa La maratillo If you want, you can take my heart Unless you will be safer in your hands But don't go Me sobra la alegría y ganas de vivir Celebro cada día brindando por mi Mi mejor foto, mi mejor selfie Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso A su dulce este Un vampiro en el pueblo dicen que yo soy Con el ajo en mano ellos dicen que no muero Dicen en la calle que cuando yo salgo muerdo Oh, quédeme un poquito, por favor, yo te lo pido Que seas mi todo y que podamos poder I do the same thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could But in the case And nobody has Y se acercó y bailamos lento Su cuerpo a mi cuerpo desnudo en la noche Placer se dieron Eh, 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 ah, dime Might get loud On Friday But on Saturday, Saturday, Saturday Hey Hey Que estas tu rata con mami que sé para ti Quiero cada mañana despertar los besos De su cuerpo entero Quiero que el cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento me cruza de coro Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando De aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dice con él Oh nena Me llaman Pero de esa historia ya no tengo ganas Te lo di todo y era tú la que no está Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Las niñas solteras Pa' que lo bailen, pa' que lo muevan Las niñas solteras Que rico te entregas Me agarras, yo de espalda Porque es algo criminal Que duele, que pa' Parece que estoy volando Encima Me siento como flotando En la boca At least I gave him something he can cry about I thought about my future But I want it now En mi sala son soy, sonó cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para ganar y esta vaina se jodió Como siempre la he vuelto a cagar Me despierto a las siete pa' volverte a llamar Y aunque no estés aquí, te puedo notar Quiero verte feliz Es que ahora estoy sonando pila Y ahora al estudio en mi oficina, bebé Sonando en casa en la vecina Tú solo Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otras Porque veo tus reels, baby Ya conozco tus filtros, los he visto Dedícame un reels, baby De los Pero qué rico se siente cuando el amor ya no duele La esperanza no vuelve Los recuerdos se pierden Yo sí te quise tal como This is the big one, baby Gordy FMK, baby Uh, little bit of trips and we got change checks Too many gold chains ramp on me neck Little bit of forecast, little bit of sex Shorty bossy down all day dripping wet Little bit of trips and we got change checks Dice que fallé No quise pero la caer Y ahora me toca perder Perdona, no lo quise hacer Y si yo no te vuelvo a ver Oh, I'm a wreck Without you here Yeah, I'm a wreck Since you've been gone Ella baila sola porque ve su vida al hecho Ya no piensa en amor Cuando anoche la llamaron No la comodía pero anoche se besaron Tiene un flow que me mola Deja que bailes sola, sola Sexy, I'm at the show The way you roll your Love don't want your problems Just need all of, all of your dollars I do the lip dance, I ride the pro love I am the, the strip club I am the, the strip club Nuevo, rue and wonderful I am the, the losar Tu aminiio el, Tariqa En la ola El partido que me regalaste tú Me lo puse pa'ca Y dale, ve que no Tienes la oportunidad de besarte, lo último que quiero es incomodarte En tus labios deseo refugiarme, acariciarte Si no me llamas, da igual, porque hoy no tengo ganas de hablar aquí Y aquí me tienes, son tantas las ganas que siento volverte Por más que lo niegue yo sé que te pasa igual, deja de hacer tiki cuando ocurra Baby, hoy te quiero chingar, en la suite del hotel, en la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, malas mías, y repetirlo otra vez No sé qué sucede otra vez Que te me pasas por la mente otra vez Esta noche por video, pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo No, no quiero un bobo, un bobo Alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de tener Regálame sonrisas, hay que iluminen como el sol Y que mis ojos brillen, hay cuando veas un resplandor De noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú muertenas Se estrepa y dice que ella se hizo una Can't help it, I want you Say you right, ah Come on, yeah But I, ah Can't help it, I want you Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Si quieres te lo escribo con mis dedos en tu piel Si quieres te lo escribo con mis dedos Lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Déjame baile tu algo Si alguien te lo robó Mi corazón esperaba Que los otros te dios De cada hora Quédate toda la noche pegadita conmigo Si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que esto no me haces Si tuviera el carisma Si tuviera el valor Si tuviera algo para hacerte reír Llevo tiempo camuflando mi jeep Llevo tiempo queriendo subirme al tren Llevo tiempo queriendo decirte que Que me gustan mucho Si te vas Llévate una llave No sea que Pierda la cabeza y dure Déjame buscarme No quiero nada de mí Y tú detrás de mí Diciendo que me ha amado No me hablarás para volverme loco No digas más que nada poco a poco Si tú te vas con cualquiera Yo no te quiero vivir Mi vecina, mi vecina, mi vecina, mi vecina Mi vecina, mi vecina Perulay, Perulay, Perulay house Eres un baile bar, la sola viene vacilada Quisiera transportarme en un DeLorean Regresar contigo a solas y así Me siento como un millón de estrellas en mi corazón Y no sé por qué Con solo una mirada todo vuelve a suceder Una bacha de fuego me decía no tengas miedo Acércate un poquito verás lo que yo te tengo No quería acercarme porque no tocaba el suelo Su mirada reflejaba todo lo que es la maldad Unas manos frías Otra vez soy el borracho que te ama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que te nace un Hoy le paso para recordarte Que no vuelvo pase lo que pase Abriamos la puerta que entera un lugar que pase Yo sigo fly como vuelo Un helado, mira mi hielo Yeah, high como el cielo El dinero de lejos lo vuelo Ahora la gozo, ya no trae tu mentira Te veo mejor solo, voy a vivir mi vida Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Quiero a mi lado tener hasta ahí o al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres va y va Que le es fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir